Nuevos escenarios surgen para los casos en contra del expresidente Ricardo Martinelli. La decisión definitiva de la renuncia del Parlamento Centroamericano daría un giro al proceso de las interceptaciones telefónicas ilegales. Eso quiere decir que su juicio debería ceñirse al sistema inquisitivo y no al penal acusatorio. La Corte Suprema de Justicia ha avalado el concepto de que aquí no se requiere imputación. Frente a un sistema perverso, promiscuo como ese, simplemente hay que despacharse del mismo, desvincularse de ese sistema. Para el vocero del expresidente, todo alude a estrategias convenientes para enfrentar la justicia. El escenario real de Ricardo Martinelli está más que si para la CEN o para más. En este momento, su primer escenario depende de la decisión jurídica que adopte la juez. Cerellantes en el proceso de las escuchas ilegales esperaban esta decisión con antelación. Hizo un descrédito de lo que era el Parlacén. Y aunque sea por derecho propio, lo cierto es que lo protegió en todo este periodo. Aún se desconoce cuándo será presentada la renuncia al Parlacén.